La Navidad es una época para compartir y estar en familia, y las Flores Nochebuenas son unas flores representativas en esta temporada. Acompáñenme a ver la nota. Según la tradición, en el mes de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, y por ende, este acontecimiento está rodeado de costumbres y tradiciones, por ejemplo, las Flores de Nochebuena. La Flor de Nochebuena es originaria de México, su nombre nahuatl es cuotlachotl, que significa flor de los pétalos resistentes, y para los aztecas, simbolizaba la sangre de los sacrificios que los indígenas ofertaban al sol para renovar sus fuerzas. Mira, son de temporada, pero cuidando las unas duran todo el año, o sea, no es nada más de temporada. Ya de los cuidados, es nada más estarlas regando cada tercer día, que no le caiga agua en las hojas porque se empieza a manchar, y regarlas lo que es en la tierra nada más, abonarlas, y pues te duran todo el año. Como dato importante, cabe mencionar que los españoles bautizaron la flor como Nochebuena porque florece en diciembre. Desde entonces, estas flores se usan como símbolo de las fiestas navideñas en todo el mundo, por lo que le presentamos algunas recomendaciones de cómo tiene que cuidar estas flores. Haz de cuenta que de noviembre, los últimos de octubre, noviembre, diciembre y enero es cuando empiezan a aventar la flor roja, ya lo demás tiempo del año es la hoja verde nada más. Pues hay de varios precios, por decir como estas, están en 75 pesos, y hay desde 15 pesos hasta 150, pero ya son plantas grandes. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.